Esto es Voces SJ y yo soy Álvaro Lobo. Probablemente ya te hayas dado cuenta que nuestra cultura cada vez nos invita a romper los límites. Nos pasa en el tema del éxito o el dinero, que cada vez estamos llamados a acumular más y más. Nos pasa en el tema del deporte o de lo físico, que tenemos que ser especialistas en todas las disciplinas. Y qué decir de la belleza, que parece que uno tiene que ser joven y guapo más allá de los 70 años. ¿Estamos llamados a estirar nuestros límites? Sí. Sí, pero también llegará un punto en que romperemos y chocaremos con nuestras propias fronteras. Porque por mucho que me empeñe y estudie, nunca lograré aprender chino. O por mucho que entrene, nunca bajaré de los 10 segundos en los 100 metros lisos. Y qué decir de las relaciones que nunca son perfectas. Y llegados a este punto tenemos dos posibilidades. La primera es la de no aceptar, y es algo desgraciadamente bastante habitual. Esto provoca sufrimiento, provoca frustración y sobre todo, provoca que con los demás no estemos bien. ¿Por qué? Porque a veces no somos capaces de aceptar ni nuestra limitación ni la del compañero. Y esto crea envidia, crea comparación y crea mucho sufrimiento. Muchos de los problemas de nuestro mundo tienen que ver con no aceptar nuestra propia realidad, que no significa conformismo barato. Pero por otro lado está la aceptación. Significa aceptar que nuestra vida es imperfecta, que somos frágiles, débiles y medosos. Pero ante esto tenemos dos posibilidades. La primera es la de vivir desde la queja, pensando más lo que nos falta que lo que tenemos. Pensando que el mundo está en deuda con nosotros. Y la otra posibilidad es la de vivir desde el agradecimiento, pensando que la vida es un regalo. Tenemos dos posibilidades. En nuestra mano está decidir con cuál queremos quedarnos. Gracias. Gracias. Gracias.